El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental del núcleo familiar. Hoy, más que nunca, vale la pena reconocer la importancia de consolidar familias fuertes y unidas, creando sociedades más sanas, comenzando con la sana comunicación. Primero entre pareja, porque el tipo de comunicación que ellos tengan entre pareja es el que les van a heredar también a sus hijos. ¿Cómo se están comunicando? Los hijos están viendo cómo están hablando y ahí van tomando modelos también. Que si toman modelos disfuncionales, cuando se casen, pues también en su familia van a establecer estos mismos sistemas disfuncionales. ¿Pero cómo mejorar la comunicación dentro de las familias? En primer lugar, es fundamental ser claro con lo que se pide y con lo que se quiere. Expresar los sentimientos con calma, ser sincero, escuchar con atención y nunca olvidar los elogios, ya sea a sus hijos, hijas o pareja. El origen de esta importante fecha se establece a partir de los años 80, sin embargo, es en el año 1994, cuando es proclamada como oficial, gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy, el mundo le da la bienvenida a nuevos conceptos de familia, y ya no solo a aquellas que están conformadas por papá, mamá e hijos, también a aquellas familias homoparentales y a aquellas que están conformadas por madres o padres solteros. Para Zed Noticias, Andrea Casco.